Imposible Imposible porque ya estropearon los jardines de tu primavera Imposible porque las ilusiones no es otra mujer si no soy yo y seguir con mis tristes canciones solo siento lo que da en tu anhelo yo no quiero sentir más corazones que me olvides mujer te lo ruego que me olvides por gente lo quino que no piense llamas en amores que te aleje y regresa a tu nido que te deje solo entre las flores que te aleje y regresa a tu nido que te deje que te deje que te deje y regresa a tu nido que te deje y regresa a tu nido que te deje que te deje y regresa a tu nido que te deje 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 ¡Vamos!